La solidaridad del movimiento popular, del movimiento sindical, de los trabajadores con las luchas de los productores del campo, del movimiento campesino venezolano, quien realiza en estos momentos importantes batallas contra el acoso, la persecución, la acción criminal de bandas, de paramilitares, de la acción de terratenientes en contubernio con elementos de los cuerpos de seguridad que permanentemente están amenazando y realizando incluso acciones criminales contra el movimiento campesino, como ocurre en el asentamiento campesino de Caño Rico, en el estado Zulia, y como ocurre también en La Esperanza, una finca que está situada en el estado Varina, igualmente en el estado Lara. Llamamos al pueblo venezolano a desarrollar importantes iniciativas de solidaridad con el movimiento campesino en su justa lucha contra, o por el derecho a la tierra y contra la acción criminal de terratenientes con ayuda de agentes de los cuerpos de seguridad. Demandamos igualmente justicia para los que han asesinado en este país más de 300 dirigentes campesinos, entre ellos nuestro camarada Luis Fajardo, que precisamente fue asesinado en el asentamiento campesino de Caño Rico, estado Zulia.